...excesivo y se hizo todo lo que estuvo en nuestras manos para que realmente fuera lo mejor para el ciudadano. Yo creo que hoy el que sale ganando es el ciudadano, y lo digo bien claro, no fueron cuatro pesos, fue solamente un peso para tarifa, la general, la que es en efectivo y la que es con tarjeta, y no hubo ni un solo centavo por primera vez para tarjeta preferencial. Hubo quienes intentaron traer gente, estudiantes o adultos mayores o personas con discapacidad, desinformando, y aquí informarle bien claro a la ciudadanía, no sufrió ni un solo centavo de incremento para adultos mayores, para personas con discapacidad o para los estudiantes, para que no se dejen engañar. Y eso es bien importante destacar. En el caso de la tarifa general, una de las cosas que estuvimos haciendo hincapié, pusimos en la mesa cuáles van a ser las obligaciones. Es importante señalar que las cosas no cambian por obra de magia de un día para otro, que esto es un trabajo que va a estar todos los días atrás del cumplimiento. Se tienen que cambiar 139 unidades, y eso ustedes saben, y aparte, por el tema...